Actividad para hoy de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la residencia presidencial de Olivos. Va a mantener tres reuniones a partir de este mediodía. Primero va a recibir al Ministro de Economía, Axel Kicillof. Luego al del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Y luego será el turno del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Como viene ocurriendo en los últimos días, la actividad de la Presidenta de la Nación se desarrolla allí en Olivos.